El fin de semana anterior se realizó la Asamblea General de la Fundación para el Centro Biológico Las Quebradas en Pérez, Celedón, Fudebiol, donde se informaron sobre las labores hechas en el último año. Destacaron que lo que era la Asociación Conservacionista Isaiarretana Arias en Pedregoso les donó un terreno en esa localidad, el cual lograron vender y comprar otro terreno contiguo a la organización en quebradas, lo que permitió ampliar el parqueo para recibir de esta manera a más personas. Sumado a ello se destacó que ya Fudebiol no tiene deudas. Fudebiol es un sitio mágico y la gente que está en Fudebiol, que trabaja en Fudebiol desde hace más de 30 años deberían de ser reconocidos por todos nosotros y la forma como pueden ser reconocidos es que vengan a Fudebiol. Se ha hecho un trabajo muy grande. Queremos darle las gracias a Cira, que en el momento que dejó de funcionar nos dio un inmueble que ha sido posible venderlo para hoy tener recuperados ciertas zonas de Fudebiol, de tener un parqueo excelente, instalaciones nuevas y seguimos, seguimos pensando en que los sueños hay que cumplirlos y crecer más teniendo más área protegida y que la gente venga. Yo creo que este es el mensaje definitivamente. Venga a Fudebiol, conozca a Fudebiol, adquiera su árbol, su árbol para la vida. Venga y verdaderamente sepa de dónde usted está tomando el agua de nuestro cantón. Ese fue el periodo pasado que a Cira nos dio un terreno, una bodega, logramos venderlo en un momento también de crisis porque estamos en pandemia, en 50 millones, e hicimos una serie de inversiones que era urgente. Pero la más urgente y más importante era hacer el parqueo porque no teníamos parqueo, el parqueo nuestro era muy reducido. Y con esto compramos una hectárea de terreno, construimos las instalaciones, alcantarillamos, hicimos otro montón de mejoras aquí en la escuela. Realmente ya invertimos todo eso y más. Pero se nota el cambio definitivamente del producto de ese ingreso. Es un Fudebiol renovado, ¿verdad? Con instalaciones totalmente remodeladas y sobre todo que la gente puede venir aquí con la tranquilidad de que tiene un área cómoda donde acampar. Ahora estamos en cero de deudas, gracias a Dios. Más bien tenemos, no se ha visto el informe, que tenemos a favor en Hacienda como 1.650.000 pesos. O sea, más bien nos deben en vez de deber, gracias a Dios. Es una gran noticia, ¿verdad? No tener deudas. Cabe indicar que durante la asamblea se acordó darle continuidad al trabajo de la Junta, la cual preside Alejandro Acevedo. Lidia Alfaro es la vicepresidenta. Maynor Corrales como secretario, Gilbert Fallas en el puesto de tesorero y Liliana Fallas en el puesto de vocal. Cabe indicar que la Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas impulsa y promueve en forma participativa diversos esfuerzos locales de ecodesarrollo y protección de los recursos naturales en la cuenca del río Quebradas, en el Valle del General.